La crista, aquí está cayendo la del pulpo, ¿vieron? Madre mía, pero yo nunca había visto tanto rayo en mi maldita vida, primera vez en toda mi vida, la crista. Esto es una vaina de película, ¿cuántos rayos aquí en Italia, viejo? Parece un arbolito, y vieron que yo tengo un maldito cuarto nivel. Ese es el diablo, viejo. Vamos a cerrar la finestra por la ventana. Madre mía, viejo. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?